¿Qué es el nuevo, señor? ¿Qué mierda de nombre es Soap? ¿Qué mierda de nombre es Soap? ¡Sakaev! ¡Imran Sakaev! ¡Mi sangre en sus manos! ¡Imran Sakaev! 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 ¿Con cuándo? ¿Con qué? ¡Imran Sakaev! Observen que las granadas suelen rodar en las pendientes. Piénsenlo bien antes de lanzar una colina arriba. Gracias, soldado Ale. Ahora vaya al foso. El general Shepard quiere verle en el circuito. Ok, con cor corría. Está tenido... Ahí había con cor corría. Bueno, carnes, espero que andan bien. Yo aquí, pues... No sé si este ya lo había subido. Pero vamos a subirlo otra vez. No hay pedo. Ok. El general Shepard quiere un tirador de nuestra unidad para una operación. Nos está observando desde arriba. Muy bien, ahora cambia el fusil. Ok. Bien, vuelva a sacar el arma corta. Ok. ¿Ve lo rápido que ha ido? Se... Se... Sonría a las cámaras y no falle. Shepard lo estará observando. Ok. Yo quiero... Esta... Esta. A guapo. Órale. Vale, cabrón. ¿Alguien? ¿No es putitos? Órale, tú no. Tú, 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 tú. Tú, tú. Ah, qué putas se escucha. Ah. Tú. Deje de disparar desde la cadera. Con la mira. Atágue con el cuchillo. Ahí está. Tú, 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 tú y tú. Zona despejada. Salte. Ahí está. Última zona. Dese brisa. Ok. Toma. 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 Y ya. Puta madre. ¿Cómo ven? ¿Lo volvemos a recorrer? A recorrer. Ahí, güey. A ver, está. Ok. A ver, a ver, a ver. No, yo creo que... Yo creo que... Vamos a volver a recorrer esta madre. Órale, cobrón. Órale, cobrón. Órale, cobrón. Órale, cobrón. Órale, órale. Ok, ya voy. Órale, cobrón. Órale, cobrón. Ahí, güey. Ahí está. ¿Qué pedo, o sea? Ok, dificultad. Normal. Ok. ¡Sámonos! Unidades Hunter, vayan a sus vehículos, nos vamos. Vámonos, putitos, a rompernos a madre, ¿ok? A ver, ¿qué onda? No, no, a chingada madre. Viste, cabrón. Fueron, carnares. Ya saben que en juegos de guerra yo me concentro de más. Espero y comprendan eso porque, sinceramente, a qué putísimo voy a llevar carnares. Pero bueno, espérense, en verdad, se lo están pasando muy chido. De todo corazón. Échenle ganas, carnares. Si tienen pedos, ya saben. Cuente conmigo. Toma un poquito de agua porque si no, después... ¡Ah, la madre! Órale. Vamos a Dougray. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Órale, escobrón. Vamos a romperle su madre. Chido. No vos ni madres. ¡Ah, la verga! Warlord, Warlord, aquí Hunter 2-1. Requisitamos un ataque aéreo sobre el sector 2-5-2-1-7-1. El blanco es un edificio de departamentos de los de Pantos. Ok. Ahí es, los vi. Ahí está. ¡Bombas! Ahí es, los vi. Ahí es, los vi. Ahí es, los vi. Esto se pone chingón. Lo que me gusta de los Mother Warlord, son unos putos tubazos. ¡Horale! ¿Quién más? Esto y además. Ok. ¡Vámonos! ¡Quiétense! ¡Ay, típicos líneas... putos! Pero no crees Vámonos a romperles La madre, papitos ¿Cómo que no se puede? Sí se puede Esa que nunca me ha gustado Que te muestran por cualquier puta cosa ¡Órale! A romperles, la madre Vaya madres ¡Órale, cabrón! ¡Quítanse! ¡Ah, vaya! ¡Órale, yo era torreta, putitos! ¿Ese? Ese que estoy esperando, putos No, ya, ya avanzan ya, cabrones Que no tengo que ser un gameplay tan largo ¡Ah, qué buen chingadazo! No me gustan los gameplay largos No sé por qué, carnares O sea, hasta cuando Alguien que yo sigo Estás en gameplay largo Si está muy entretenido La nota de Chile, digo que sí Bueno, yo mismo me digo Pues ahora era puto, pues bueno No te quedes de otra, ¿va? Ok ¡Chingo de polvo! Esto está muerto Sí Overlord, aquí Hunter 2-1 Estamos en el túnel Harvey Cruzando la calle Elizabeth Recibido, Hunter 2-1 Tengan cuidado Sí, tengan cuidado Porque les van a romper El Chirakir Ok Ojo a los callejones Míos Sí, hijo de los callejones Yo sé por qué Tres personas en el balcón a las doce Posiblemente milicianos Van armados No Negativo Se limitan a vigilarnos No, madre Nos están controlando Pero no podemos matarlos No, todavía no Pero a ver, señorita A todos los vehículos Hunter Aquí el sargento Foley Prepárense para el combate Los disparan desde varias posiciones Pero no hay pendejos Ah, ya vi ¿Qué? Ah Qué Putazo Vámonos 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 ¡No voy ni una puta! ¡Pero vencenle! ¡Ata madre! ¡Morale! ¡Que sale chingada! ¿Donde? ¡Métense! ¡Métense! ¿Están todos bien? ¿A poco? ¡Ah! ¡Cort! 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 ¡Sorare! ¡Esta! ¡Orare puto! ¡Orare puto! ¿Quién más? ¡Orare puto! 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 ¡Mirror puto! ¡Mas de esta! ¡Ay de verga! Ahí está Es una pena Vámonos Vámonos Putitos Ahí les va Quítense Vámonos 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 No se apuremos No te lo que es cabrón No romper la madre Vale 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 Venga a la izquierda del primero He atravesado el aula de historia Recibido Hunter 2-1 Aquí Hunter 2-3 Gracias por la ayuda Nos vamos en el Jambi de Hunter 3 Vale recto Brones Un poco Un poco Hunter 2-1 Hunter 2-1 Aquí Overlord Informen El colegio está asegurado Y el enemigo se retira de la zona Ja ja si Recibido Hunter 2-1 Vayan con cuidado al punto de reunión Todavía puede haber prisioneros enemigos No mames Recibido Overlord Gracias Así como puede decir Cuidado con los rezagados enemigos Vamos al punto de reunión Ok ¿Dónde iban? ¿Dónde iban putos? ¡Qué madre! Yo mismo me afaraché Ah, qué pedo Ay, con razón A ver, a ver, a ver Te llamabas, papito Ahí está, cabrón ¿Quién más? ¡Órale! Ya llegamos aquí, putitos ¡Hara madre! ¡Órale! Ahí nos vamos, ganares Este es el primer capítulo de Mortal Warfare 2 Espero que os haya gustado Os estáis subiendo más contenido ¡Ahí nos vemos!